Algunos líderes campesinos hoy ven con preocupación la falta de acompañamiento del Estado en algunas zonas de conflicto donde antes hacía presencia las FARC, quienes eran a su vez los que imponían las reglas. No hay control, la gente ya quiere mandarse o hacer, y así no solamente hay, en toda parte donde las FARC estaba controlando los territorios, después de que salió las FARC, todo se diluyó. Sectores rurales apartados como Mandel y las veredas vecinas hoy están bajo su propia ley, incluso se ha manifestado que en estos sitios donde ya se han presentado disputas entre los mismos pobladores, también podría haber otros actores ilegales intentando ingresar para desarrollar actividades ilícitas. Eso es preocupante, nosotros hemos solicitado a ellos más presencia del ejército, hasta ahora no hemos recibido respuesta, nos dicen que no tienen nombres suficientes, pero nosotros hacemos nuestra tarea, queremos que estas instituciones se pongan la mano en el corazón y no vayan a dejar que este pueblo retorne al camino de la violencia. Estas comunidades también siguen esperando la apertura de vías y proyectos que puedan mejorar sus actuales condiciones de vida, porque hasta ahora son al parecer la minería, el aprovechamiento forestal y la arriería sus únicas fuentes de ingreso. Viene un vacío de muchos años por presencia del Estado, ya con los acuerdos de paz estas zonas fueron desocupadas por estos organismos armados y está la hora que el Estado no ha empezado a hacer presencia. Como les digo, la tarea es grande porque son atrasos de muchos años. Es una problemática decir que no pueden meter seguridad, porque ya esos territorios están libres, a dispensa de quién, de nosotros que podamos hacer y subsistir como podamos. Cuando es un compromiso del Estado como tal, brindarle seguridad a esos territorios y apoyo, como quedaron plasmados dentro de los acuerdos.